Gracias. 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 Quiero destacar sobre todo la última fila que se han puesto ahí para que cuando pasas no encuentras. Pero que empezaron pasado casi enero y con sus carteles de casa, sus chiquillos, sus comidas y sus trabajos vais a ver cómo tocan. Vale. Gracias. 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 A ver, las dos que quedan. Una es la otra. es una canción chino, pues tiene que sonar a chino. Y la otra es una que he hecho yo, que se llama el reloj, que también imita el carrillón de un reloj que podamos tener los hijos en casa. ¡Gracias! 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 Cuenta de tus amores siempre mi vida Coronada de flores, esposa mía Ay, qué linda que sí Ay, quédame tu amor Ay, qué linda conmigo, chiquita A donde vivo yo Ay, chiquita, que sí Ay, qué linda que tú Ay, qué linda que sí Ay, qué linda conmigo, chiquita A donde vivo yo Ay, qué linda conmigo, chiquita Ay, qué linda conmigo, chiquita Ay, qué linda conmigo, chiquita Porque voy a gastar mi cotita Lo que me has hecho tú para vencer Dice en este ese chico tan guapo Con que luego la vais a correr Un sujeto que tiene vergüenza Un dolor y lo que hay que tener Y si a mí no me diese la mano Que me muera de brazo con él Pues miría con él de mermena A los foros de carabancher Chiquita 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 ¡Gracias! Música 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 Era un pájaro cantor de sencillas melodías de la vía del amor la ilusión y la alegría pero llegó el comprador con caudales y laurentes y vendió su libertad por un mundo de oro tenés Música 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 Gracias. 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 Gracias.